Huawei, a pesar de ser baneada y no tener los servicios de Google, sigue vendiendo teléfonos celulares y algunos muy buenos, aunque ya no igual que antes, pero quizás tú estés pensando en comprarte un celular de la marca Huawei y quieres saber si es usable y vale la pena comprar un celular de estos sin los servicios de Google por lo cual el día de hoy vamos a responder esa pregunta y muchas más si es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos, te invito a suscribirte ahora sí, les doy la bienvenida a este canal Analista Tech, un canal de tecnología completamente diferente al resto ahora sí, comencemos en un vídeo pasado les comentaba que es muy difícil que Huawei vuelva a tener los servicios de Google si no han visto ese vídeo por acá, en una etiqueta se los dejo por eso es mejor pensar si vale la pena comprar un celular de Huawei sin los servicios de Google cuando recién Huawei se quedó sin los servicios de Google instalar aplicaciones tales como WhatsApp, Facebook, Instagram y demás era toda una odisea además su tienda de aplicaciones, la App Gallery era una mierda de aplicación, hay que decir las cosas como son pero en este último año Huawei ha mejorado muchísimo su tienda de aplicaciones y sinceramente le han añadido muchas aplicaciones que realmente usamos entonces ese sería un punto a favor que su App Gallery ha mejorado muchísimo por otra parte también existe otra tienda de aplicaciones por decirlo así o más que tienda un buscador de aplicaciones la cual se llama Petalsearch en la cual vamos a encontrar aplicaciones que utilizamos mucho más en este lado del charco y la misma A nos redirige a sitios de Google en donde podremos descargar archivos APK y luego instalarla en realidad Petalsearch le ha hecho la vida más fácil a los usuarios de Huawei pero también hay que decir que hay ciertas aplicaciones que son muy pero muy complejas de instalar por ejemplo, mucha gente quiere instalar la aplicación de YouTube y es toda una odisea entonces lo más sencillo que hacen es entrar al navegador y crear un acceso directo no es como tener una aplicación pero tienen el acceso en el escritorio en el cajón de aplicaciones además los celulares Huawei tienen una aplicación la cual se llama Petal Mapas la cual es como un Google Mapas pero en sí a opinión personal ha ido mejorando muchísimo esto también es otro punto a favor a Huawei en sí es hasta mejor que la de los Apple es recomendada me parece muy precisa como se dan de cuenta instalar aplicaciones en un celular Huawei sin los servicios de Google si se puede pero acaba mi opinión y si existe algún punto negativo a mi juicio tener un celular de Huawei sin los servicios de Google si es usable solo que vas a instalar aplicaciones de otra manera pero con el paso del tiempo te acostumbrarás aunque también tiene sus puntos negativos como por ejemplo lo de la copia de seguridad de WhatsApp que es una odisea tremenda sinceramente se podría decir que no se puede crear una copia de seguridad ya que WhatsApp las copia las hace con Google Drive y obviamente al Huawei no tener este servicio pues sencillamente se nos hace imposible entonces a mi criterio si vale la pena pero si vamos a optar por un buen celular de Huawei no cualquier gama media baja que nos encontremos sin servicio de Google si tú quieres comprar un celular Huawei sin servicio de Google aunque sea que sea un gama alta un gama media alta que realmente valga la pena pero si eres de esos usuarios que literal no le gusta como dicen por ahí matarse la cabeza entonces sería mejor optar por otra marca y así te evitas todas estas complicaciones pero opinión personal a mi criterio Huawei ha hecho las cosas demasiado bien Harmony O, su tienda de aplicaciones, sus otras aplicaciones complementarias han ido evolucionando de una muy pero muy buena manera y está haciendo que los usuarios de teléfonos celulares opten por su marca y busquen la manera de instalar las aplicaciones cada vez es más fácil instalar las aplicaciones y de seguro en un futuro sea mucho más sencillo familia me gustaría saber tu opinión en los comentarios ahora sí deja tu like, te suscribes y nos vemos en otra ocasión familia de analistas tech, chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!